gente en este vídeo te vamos a revelar el capitán del barça por el que tienen interés dos grandes de europa por otro lado hablaremos de una noticia sobre el futuro de depay que preocupa en parte al barcelonismo y una gran noticia para el barça vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de objetivo gol vamos a analizar la última hora del barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué dos grandes de europa están interesados en sergi roberto el fútbol club barcelona y sergi roberto no llegaron a un acuerdo en la primera reunión para negociar su renovación el español que salió de la cantera del club está dispuesto a bajarse el salario en un 50% pero quiere que el club le haga un contrato de larga duración para poder retirarse vistiendo los colores en el club de su vida y el club parece que no está dispuesto a ofrecerle más de dos años el lateral derecho que se formó como mediocampista termina contrato en verano de 2022 y todo parece indicar que se irá gratis para otro en ese mismo periodo lo que sería un duro golpe para el barça debido a que perdería a uno de sus capitanes y a una pieza importante en el vestuario la porta busca reemplazantes para no tener muchos problemas en el futuro por otro lado sergi roberto está en la mira de dos equipos importantes de europa para llegar en el próximo mercado de fichajes de verano es una opción interesante debido a su polivalencia y su condición de agente libre los dos clubes que están interesados son los siguientes por un lado en manchester city un viejo deseo de pep guardiola el entrenador lo ve como una incorporación interesante para tener mayor variedad en la rotación tanto en el lateral derecho como en el mediocampo un futbolista un futbolista que el mismo hizo debutar y con el que siente que puede seguir potenciando su idea por otro lado está el arsenal michael arteta lo sigue de cerca debido a que es un perfil que puede replicar el rol de takeiro tomiyasu como lateral derecho y que también puede ofrecerle rotación en el mediocampo donde sólo cuenta con tomas party y granit chaka como variantes de esa primera línea por tanto futuro incierto el de sergi roberto a día de hoy vamos a hablar ahora del futuro en este caso de memphis de pay que está muy atento a los acontecimientos con ronald cooman ronald cooman sigue ocupando de momento el banquillo del barcelona todo ello a pesar de que el conjunto azulgrana ha empezado la temporada con una serie de irregulares resultados que incluso alimentaban la posibilidad de que el técnico neerlandés fuese despedido incluso antes del próximo parón de selecciones que se producirá la próxima semana teniendo ante el atlético de madrid una última prueba de fuego que veremos si el conjunto azulgrana logra superar la posible salida de ronald cooman del camp nou podría suponer un antes y un después en la continuidad a corto plazo de otro neerlandés del conjunto azulgrana como es el delantero memphis de pay que llegó este verano procedente del olympique de lyon entendiendo que bajo el que fuese el seleccionador nacional holandés hace unos años podría recuperar la mejor de sus versiones en un grande de europa el ex del psv indovin y manchester united firmó un contrato con el barcelona hasta 2023 algo que sorprende por la brevedad del mismo lo que deja ver la posibilidad de que memphis de pay vinculase su continuidad en el barcelona a la del ya mencionado cooman siendo su salida del camp nou la que podría provocar que el futbolista de 27 años deje la disciplina azulgrana viene el próximo verano en el que el barcelona tendrá la última oportunidad para sacar algo de dinero con el traspaso del atacante o en 2023 marchándose a coste cero tal y como hizo el verano pasado con el olympique de lyon tanto esta es la última hora del futuro de de pay vamos ahora a hablar del límite salarial y es que ha habido un cambio radical en el fútbol club barcelona el límite de coste de plantilla deportiva del barcelona el máximo que un club de fútbol profesional puede gastarse en salarios de jugadores y técnicos ha sido recortado en más de un 70 por ciento por la liga al club azulgrana respecto al mercado de invierno de la temporada 2021 según los números que ha revelado este miércoles la asociación de clubes el límite de coste de plantilla deportiva del barcelona ha quedado fijado en 97.9 millones de euros un 28 por ciento de los 347.1 que podía emplear en salarios en enero de 2021 según los cálculos que establece la norma de control económico de la patronal por lo que el recorte supera el 71 por ciento debido a la situación económica del club azulgrana que acumula una deuda de 1.350 millones según reconoció en agosto su presidente laporta esta situación provoca que el barcelona pase de ser el segundo club con más margen de coste en plantilla de la liga al séptimo superado por cinco clubes más el real madrid es el conjunto con más gasto en plantilla permitido de la competición que además ha experimentado un incremento notable pasando de poder gastar 473.3 millones de euros el pasado mes de enero a 739 en septiembre un 56 por ciento más en segundo lugar se ubica el sevilla al que la liga ha aumentado su límite disponible en 20 millones de euros por lo que supera al atlético de madrid al que la patronal le ha recortado su límite de coste en 146 millones de los 217 a los 171 también aumentaron su posibilidad de gasto en futbolistas y técnicos el villarreal de 142 a 159 la real sociedad de 95 a 127 y el atletic club con un leve incremento de un millón en su límite de 110.7 a 111.8 por tanto bajón considerable al que se ha podido adaptar joan laporta con su política de recortes salariales y ya para acabar vamos a hablar de la aprobación del aforo completo en liga en el camp nou este martes por la mañana el consejo interterritorial de salud ha aprobado por unanimidad que los estadios de fútbol puedan volver a llenarse con el 100% de su aforo completo además también se ha decidido que los pabellones de baloncesto puedan empezar a permitir la entrada a un 80% esta medida ya está aprobada y entrará en vigor a partir de este viernes 1 de octubre en toda españa por lo tanto desde este fin de semana en la liga todos los equipos podrán jugar con todos sus aficionados por fin por tanto grandísima noticia para el fútbol español y en clave barça podrá llenarse el camp nou nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima